Hola amigos y amiguitas de la otra cara del deporte, espero que esté muy pero muy bien. Primero quería agradecer a la Federación del Fútbol y Estadística que me acaba de mandar una imitación de la pelota donde se jugó el primer mundial allá en Uruguay, en la época de los dinosaurios, en 1930, el día que Uruguay le ganó a Argentina la final 4 a 2, una final donde se habla mucho que los uruguayos presionaron a los argentinos en el entretiempo, porque Argentina iba ganando 2 a 1 y de repente ganó Uruguay 4 a 2, pero bueno, hablando de uruguayos, saludar al señor Jorge Ramos, la verdad que estoy de acuerdo con él, Jorge Ramos y su banda, dice que si el VAR hubiese estado impuesto en los últimos años, el Real Madrid no hubiese ganado todo lo que ganó, me parece que sí, que tiene razón, la gente del Real Madrid va a tener que replantearse, se le fue la novia preferida que es Cristiano Ronaldo y entonces quedó eliminado absolutamente de todo, esto es lo que hace una vez más que lo importante siguen siendo los jugadores, los técnicos pueden llegar a decir una cosa, decir otra, pero lo importante son los jugadores, van a tener que ir a comprar jugadores de verdad, que ellos, por ejemplo, Hazard, Icardi o el que sea para volver a la gloria. Fútbol mexicano, para mis amigos de México que siempre me siguen allá en ese hermoso país, decir que no sé para qué contratan a un técnico extranjero, específicamente un argentino, una vez más, y después empieza la controversia de que si nacionalizamos a este, Funes Mori y el otro, de nuevo, creo que se equivocan, tendría que ser un técnico mexicano, un técnico de ese país para que dirija a esa gran selección y que por fin se logre el objetivo de los últimos tiempos que es ganar el famoso quinto partido en un Mundial. Carlitos, hincha de River, me pone tres, que tres minutos, la verdad, ayer, por ejemplo, tanta suerte tiene River. Por ejemplo, en el partido del 3-1 contra mi club atlético Boca Chihuahua, la plata pega en el palo, Boca hubiese empatado con dos hombres menos y de repente hacen el tercer gol y hacen un lío bárbaro. Y hay que poner las cosas en su lugar. No se puede nunca comparar, perder una final con el archirrival, aunque sea la Copa Libertadores de América, con irse a la B. Si vamos con ese motivo ahora, cuando yo era joven y buen mozo, Boca le ganó a River el final del 76 con ese golazo del Chapas Unido y no a cero. Entonces, ¿cuál es el punto? Quiere decir que si nosotros le ganamos una final, entonces River no nos puede cargar nunca más. Ahora pongamos los puntos sobre las IES. River tiene cuatro Libertadores, Boca tiene seis. No puedo ponerle otro dedo. Ahí va. Bueno, no sé si sale. Seis. Cinco más uno, seis. Así que hasta que River no empate a Boca en Libertadores y ni que lo hagan intercontinentales, nos vamos a poner a hablar. ¿Ok? Sigan participando y hasta la próxima. ¡Gracias!